6.11 de la mañana, arriba de Bogotá, otra muerte violenta en esta oportunidad en la localidad de Bosa. Delincuentes, al parecer, bajo la modalidad de sicariato, asesinaron a un vigilante de un conjunto residencial. Por este hecho, aún no hay capturas. Se vicia en el homicidio de un vigilante en un conjunto residencial de la localidad de Bosa. Anoche, delincuentes le dispararon en al menos ocho oportunidades a un joven trabajador de la seguridad privada en el barrio Alameda del Río, calle 63 Sur, con carrera 100A. El vigilante, ciudadano venezolano de 23 años de edad y trabajador de una compañía de seguridad legalmente constituida, se encontraba en su turno, brindando la seguridad a los habitantes de un conjunto, cuando llegaron los delincuentes hasta la portería y lo acribillaron. Pues no, pues lo que se escuchó, los disparos, como unos ocho disparos se escucharon, y pues salimos a mirar y ya pues estaba el compañero tendrío ahí en el parqueadero. Pero entonces es increíble, uno no sabe qué puede suceder en cualquier momento, ¿verdad? Entonces no, pedimos paz, tranquilidad, todos necesitamos trabajar, salir adelante, entonces no, es increíble todo lo que sucede. El joven guarda alcanzó a correr algunos metros buscando ayuda, pero se desplomó en pleno parqueadero donde murió. Tuvimos la fatalidad de un vigilante, un guarda de seguridad de aproximadamente 23 años de nacionalidad venezolana que pues trabajaba, como lo mencioné hace un momento, en esta empresa legalmente constituida. Los hechos en este momento estamos en materia de investigación, ya que con el fin de poder capturar a las personas que perpetraron este hecho. Conmoción entre los vecinos, residentes del conjunto y compañeros de su trabajo, quienes alzaron su voz de protesta ante el lamentable crimen. Lo increíble es lo que sucede porque esto es injusto que salgan a trabajar y la cogen contra el gremio de la seguridad, entonces no es justo que hagan esas cosas. No hay pistas por el momento de los móviles que habrían llevado al homicidio de esta persona. No, pues todo apunta a que puede ser una venganza porque fue directo al vigilante. Todo apunta a que de pronto fue una venganza. Ya estamos haciendo todas las indagaciones, todos con cámaras en los alrededores, con las demás personas que viven ahí, con el fin de poder identificar estas personas que nos indiquen cuáles fueron los móviles primero y segundo, los que cometieron este tipo de hechos. La inspección técnica al lugar de los hechos quedó a cargo de la CIFI. La inspección técnica al lugar de los hechos quedó a cargo de la CIFI.